Hola, soy Carolina Giraldo, directora del proyecto NATEI. Quiero contarles que iniciamos actividades en el proyecto. Se ejecutaron tres pilas de prueba para revisar los procesos constructivos de las fundaciones de la etapa 1, que corresponde a Torre 1, Torre 2 y Parqueaderos. Estamos chequeando con topografía la ubicación de las torres y el replanteo de todo el movimiento de tierra. Se inició con el movimiento de tierra ejecutando la vía provisional y se realizó la tala de los árboles para poder iniciar con este proceso. Dentro del movimiento de tierra estamos ejecutando también la explanación en la zona donde van a quedar las provisionales de obra y se replanteó el cerramiento provisional de obra, se reubicó y se volvió a instalar de nuevo. Como constructora nos estamos preparando para implementar diferentes actividades ambientales y de sostenibilidad, como lo son el aprovechamiento de recursos, agua y energía, como es la devolución de bolsas de cemento en el programa Sacos Verdes de Argos y como es el aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición generados en el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!